¿Qué ha pasado en el mundo de los deportes? Miguel Gurbitz está aquí para decirnos. ¿Cómo estás Miguel? Todo bien, todo bien. Saludos, buenas tardes. Vamos a arrancar con la información deportiva. Iniciaron las eliminatorias mundialistas en Europa rumbo a Rusia 2018, la Copa del Mundo que estará aquí precisamente en Telemundo. En Oslo, Noruega recibió a Alemania dentro del grupo C y Thomas Müller adelantó a la visita apenas a los 15 de acción, mientras que Joshua Kimmich marcó el segundo al minuto 45, justo antes de que terminara el primer tiempo. Así lo marcó después de una gran combinación. En la segunda parte, Müller otra vez, solo que en esta ocasión de cabeza marcó el tercero y definitivo. Victoria contundente del campeón del mundo Alemania. En la actividad del grupo F, Inglaterra inició la era de Sam Allardyce con victoria gris, pero victoria al fin después de vencer 1 a 0 Eslovaquia con gol de Adam Lallana. Esto al minuto 95. Este partido significó el número 116 para Wayne Rooney, superando por uno a David Beckham, que lo convierte en el jugador de campo que más veces ha vestido la camiseta de esta selección. Peter Shilton ostenta el récord de todos los tiempos con 125. Él, había que recordar, era portero. Ayer se informó que el Club América daría de baja por tiempo indefinido a darse un Quintero, ya que se le había encontrado un coágulo en la pierna derecha, mismo que está siendo tratado con toda clase de especialistas. Hoy la información se da en torno al posible sustituto, que también sería colombiano, Juan Fernando Quintero, quien actualmente milita en el Porto de Portugal. En la Fórmula 1, una mala salida le costó a Lewis Hamilton la posición de honor en el Gran Premio de Italia. El inglés perdió cuatro puestos en 300 metros, cosa que aprovechó Nico Rosberg para imponer sus condiciones y terminar otra vez con la bandera a cuadros. Son solo dos puntos de ventaja los que tiene Hamilton sobre Rosberg. El piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, terminó en la octava posición. Y los invitamos hoy en Titulares Telemundo a que le teme, porque Luis Pinto, el técnico de Honduras, que visita México en el cierre de las eliminatorias. Esto y mucho más hoy en Titulares Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias.